¡Ay Dios mío! Hoy estoy un poquito nervioso, estoy guapo, es que tengo que estar presentable para los clientes porque hoy voy a trabajar como taxista durante 24 horas, madre mía, que cara se me pone en este espejo estoy guapo, en serio, porque a ver si los clientes si no se van a quejar de mi así que, bueno, para tener un poquito de suerte le voy a dar un besito para las gatitas más bonitas del mundo ¡Miau! ¡Claro que sí! ¿Y tú Ginebra no me dices nada? ¡Miau también! Si es que, que gatitas más bonitas, bueno, hay que ponerse manos a la obra para ello he encargado, bueno, realmente lo he alquilado porque comprarlo era un poco caro he comprado un taxi pero un poquito especial porque es un taxi además 4x4 o sea, yo creo que a la gente le va a gustar viajar en este taxi de aquí, ¿lo veis? ¡Ay qué bonito, verdad! Lo malo es que gasta bastante combustible y tal y como está el precio de la gasolina pues es un poco complicado pero bueno, primero voy a poner el reto de likes, ¿de acuerdo? Todo el mundo tiene que suscribirse, si todavía no lo está, que solo tenéis que darle al botón de suscribirse es totalmente gratis y además tenéis que reventar el botón de likes mucho, espero que muchos me gusta para más vídeos y más aventuras en Minecraft por favor, dejad muchos, espero que muchos me gusta y decidme en los comentarios de que os gustaría que trabajase durante 24 horas hay mucha gente que me ha pedido que sea policía, médico y cosas por el estilo que ya hemos hecho así que activad la campanita porque si no os vais a perder esos vídeos porque esos ya os lo habéis perdido, los tenéis en el canal, no os preocupéis así que bueno, me voy a poner ya manos a la obra y me pongo el cinturón, eso sí, por si acaso y este coche va fantásticamente bien, ahora lo que tengo que hacer es básicamente buscar algún cliente a ver, voy a girar por aquí porque de vez en cuando sale algún, a ver, primero hay que hacer el stop eso sí, mira, creo que hay un cliente, está esperando el autobús pero podría interesarle un taxi a ver, me voy a acercar, hola, buenos días caballero, le interesaría coger un taxi soy Rogelio, soy Rogelio, me gusta la tierra eh, vale, pues súbase si quiere, súbase ah, sí, la verdad es que me viene bien un taxi, sí claro, porque está esperando el autobús, ¿no? es que el autobús tarda en pasar, eh, súbase, súbase si quiere ahí está, vale, señor Rogelio, ¿a dónde quiere ir? qué cómodo, ¿me puede poner el aire? eh, sí, se lo activo un momentito, ahí está, vale, eh, ¿a dónde le gustaría ir, Rogelio? quiero ir al McDonald's al McDonald's, de acuerdo, ¿tienes dinero para pagarme que no sea tierra? los papeles esos verdes ah, eh, esto con lo que me son los mocos, ¿no? sí, eso es, vale, venga, pues te activo ya el taxímetro, eh uy, Dios mío, oye, qué calor hace hoy, ¿verdad, Rogelio? oye, pues sí, la verdad es que hace un calor, madre mía, qué calor hace, hace muchísimo calor oye, pues hoy estoy trabajando durante 24 horas como taxista, luego me puedes dar una pequeña review de qué te parezco como taxista, vale, que me da bien no viene nadie sí, claro, yo te hago una, una entrevista vale, ¿es para comer en el McDonald's o en el Macauto? Macauto, pasa, por favor claro, pero yo no puedo, yo no puedo pedir, eh, porque estoy de servicio ahora mismo, Rogelio ah, no, no, si yo es para mí ah, vale, vale, pero ¿qué te bajas aquí? ¿lo pides aquí? no, puedes hablar tú por mí eh, vale, a ver, ¿qué quieres, Rogelio? una hamburguesa vale, una hamburguesa de tierra una hamburguesa de tierra sí, ¿qué más? y ya está vale, solo una hamburguesa de tierra, sin queso ni nada sin queso vale, vale, pues una hamburguesa de tierra, por favor eh, vale, pues nada, supongo que aquí ahora te lo prepara Ronald McDonald pero a mí me tienes que pagar también, Rogelio vale, vale, pero espérate que lo lleve ¿cómo que lo lleve? espera, vale, un segundo que me dé, dámelo aquí está, ya lo tengo ¿ya está? ¿y ya tienes tu hamburguesa de tierra? vale, pero me tienes que pagar, son 5 dólares, Rogelio ¿cómo que son cuántos? 5 dólares por el trayecto de taxi ah, vale, toma eso, ahí y la propinilla ah, ¿me has dado propina y todo? la propina, ¿no? no me has dado propina, me has pagado, pero bueno, no pasa nada toma, claro no, pero yo no quiero eso bueno, vale, gracias, gracias, Rogelio toma, me toca pagar hamburguesa vale, ¿y qué te ha parecido el servicio? del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías? pues... 1 al 10 sí 10 es lo mejor es lo mejor no, 10 es lo mejor y 1 sería lo peor un... un 8 un 8 ¿y qué crees que podría mejorar? pues que has hablado mucho ah, vale, perdona vale, intentaré hablar menos vale, pues nada, Rogelio tenga buen día, ¿de acuerdo? hasta luego adiós, adiós, hasta luego adiós Dios mío vale, tengo que intentar hablar un poquito menos de acuerdo vale, vamos a girar por aquí a ver si vemos algún nuevo cliente bueno, por aquí no creo porque está todo en construcción ay, mira, sí está la anciana eh, a ver un momento eh, señora señora le voy a preguntar señora no, soy Elías eh, necesito un taxi me tienes que llevar a Agustín pero, eh, pero soy un taxista señora yo no soy Agustín ah ¿tiene dinero? yo claro que sí ah, vale, vale pues venga, montes en el taxi ¿a dónde necesita ir, señora? está muy pesado, Agustín vale, vale ¿a dónde le llevo, señora? al supermercado ¿al supermercado? vale, vale ¿y qué estaba esperando usted del autobús aquí? Agustín ¿cómo que aquí no estaba esperando? pues a ti vale, vale, señora sí, soy Agustín soy Agustín no, no te preocupes he estado llamando pero no agarrabas el teléfono no contesta nadie ya, ya es que claro al no ser Agustín pues no le puedo contestar yo señora madre mía tiene que ir al médico, eh a que le miren los oídos nada, nada disculpe, disculpe vale, a ver le voy a dejar por aquí ¿de acuerdo? le dejo por el lateral o por la entrada principal, señora en la entrada principal que es una vergüenza vale, vale espere, pues espere un momento que le voy a dar la vuelta y todo ¿vale? le doy la vuelta y así es más cómodo para usted ay, Dios mío de verdad esta señora no te preocupes que no soy Agustín señora, por favor vale, a ver le dejo aquí, señora venga, bájese pero vale, muchas gracias ¿qué te debo? vale, me debes tres dólares venga, tres dólares una, dos, tres y una propinilla madre mía creo que le voy a dar el teléfono que no funciona hombre, claro es que ese teléfono señora, es que ese teléfono es para tenerlo enchufado en casa además ese teléfono tiene como 50 años ya a mí me dirás cómo van las cosas de antes hasta luego muchas gracias Agustín luego te llamo de nada señora esta señora a mí me da como un poco de lástima la verdad o sea, me cae bien pero es que claro me confunde con otras personas a veces no me ve y escucha bastante mal pero bueno está bien no está bien de momento el trabajo como taxista está saliendo bien así que uy, espérate que estoy recibiendo una llamada a ver un momentito tengo que parar por aquí porque no puedo conducir a ver paramos aquí sí, dígame servicios de taxista yenga dígame hola, buenas tardes hola, buenas tardes ¿qué sucede? ¿será que me pueden venir a recoger en frente de la comisaria de policía? por supuesto voy ahí estoy en menos de medio minuto ¿de acuerdo? hasta ahora perfecto deseprisa es una emergencia hasta ahora vale tenemos un cliente que tenemos que recoger creo que sonaba como el policía tenemos que recogerlo en frente de la comisaría lo cual es bastante raro pero bueno yo voy a recogerlo los policías también pueden ser clientes de taxista desde luego vale, a ver vamos allá espérate que no me salte nada a ver si en vez de recoger al policía lo que hace es ponerme una multa vale, a ver yo no veo a nadie está por ahí creo está por ahí vale, de acuerdo ahí está ahora vengo señor ya le he visto doy la vuelta no se preocupe vale, por aquí aquí estoy vale, perfecto ¿qué sucede señor policía? ¿dónde está su coche de patrulla? nos hemos quedado sin coches patrulla hay una emergencia vale, vale pues súbase, súbase pero a ver para que me quede claro ¿me puedo saltar los límites de velocidad y demás? al estar con usted por supuesto vale, ¿y a dónde le tengo que llevar? necesito que me lleve al bloque de edificios que se encuentra al lado del supermercado vale, a toda velocidad a toda velocidad vale, vale, vale mira, derrapando y todo bueno, pero estrellar no nos estrellas no, no, no no me estrellas no se preocupe no se preocupe vale, yo le giro, yo le giro vamos, vamos madre mía que control del vehículo vale, ya está ya estamos aquí señor perfecto muchas gracias me tengo que bajar ya ¿cuánto le doy? rápido dos dólares, dos dólares aquí tiene vale, muchas gracias suerte con lo que tenga que hacer hasta luego gracias suelta el arma creo que hay un atracador o algo por el estilo ayudar a la policía me siento bastante, bastante bien uy, esperad un momentito que me están llamando de nuevo sí, dígame servicios de taxista yenga ¿en qué puedo ayudarle? hola hola, dígame necesito un taxi vale, ¿desde dónde le recojo, caballero? donde el Lamborghini ¿dónde el Lamborghini? ah, ¿dónde el concesionario? sí, por favor vale, voy tengo que dar la vuelta pero llego en menos de un minuto ¿de acuerdo? vale vale, hasta ahora vale, a ver vamos a recogerle creo que era el señor aldeano si no me equivoco, ¿eh? vale, vamos a dar la vuelta por aquí y creo que a ver, un momentito uf, casi me salto este stop menos mal que no había nadie cruzando, ¿eh? hay que llevar cuidado cuando vas conduciendo mucho, pero que mucho cuidado vale, vamos a dar la vuelta por aquí aunque va a tener que cruzar, me parece pero bueno, no pasa nada vale, a ver no os venimos uy, espérate uy, es que creo que de haber ido tan rápido ahora con el policía es que no es recomendable ir a tanta velocidad ah, mira, está ahí está ahí vale, señor no cruce, no cruce que le recojo yo desde ahí vale, súbase, súbase hola hola hola, buenos días que era taxista ahora si, es que hoy estoy trabajando 24 horas como taxista eh, ¿a dónde necesita que le lleve, señor aldeano? pues mira, necesito ir al centro comercial ¿al centro comercial? pues ahí que vamos, señor sí ¿cómo va todo, por cierto? bien, estaba aquí comprándome un Lamborghini sí vale, no preguntéis de dónde he sacado tanto dinero vale, vale, yo no le pregunto he sido alcalde y tal claro, claro a ver, habrá ahorrado, ¿no? imagino bueno, sí, ahorrar y lo que viene es ser otra cosa también ah, bueno, bueno meterse un poco de dinero en los bolsillos, ¿no? sí, un poco de dinero ay, de verdad como es usted, ¿eh? y nada, y pues ya me he pedido uno a medida y ahora pues voy a comprar más cosas en el centro comercial vaya, vale ¿quiere que le deje en la entrada principal o en uno de los laterales? en la entrada principal, vale en la principal vale, vale, perfecto perfecto vale, pues serían 4 dólares ahora, ¿eh? eh, vale sí, serían 4 dólares toma, le voy a dar una un extra, ¿vale? un extra, ¿vale? eh, señora pero ¿cuánto me está dando? eh, vale eh, ¿cuánto me ha dado? Dios mío vale, muchas gracias por el extra me ha dado 14 dólares en total, creo me has dado 10 de propina del 1 al 10 podría calificar mi servicio como taxista, por favor eh, pues yo le voy a poner un 7 ¿un 7? es que no ha derrapado claro, pero es que bueno, antes he derrapado, de hecho, con la policía pero es que era una situación especial pero no se debe hacer eso siendo taxista ni conduciendo normal tampoco a mí me gusta el peligro vale, vale bueno, eh, nada pues, eh, que vaya bien comprando eh, señor aldeano un placer haberle visto de nuevo adiós, adiós ay, Dios mío, de verdad oye, esto de ser taxista es bastante agotador decidme en los comentarios, por favor, también cuánto me pondríais del 1 al 10 sed sinceros, ¿vale? pero si me ponéis poca nota decidme en qué he fallado para mejorar uy, espérate que me están llamando eh, sí, dígame eh, taxistas yenga, al aparato dígame creo que me he equivocado, Elías no, no, Sel soy yo soy Elías ¿qué necesitas? ah, eh, pues un taxi ah, pues soy yo, sí es que hoy estoy trabajando 24 horas como taxista ah, anda sí, ¿de dónde te recojo? estoy en el museo al lado del colegio ah, pues estoy ahí en nada en 10 segundos estoy, Sel hasta ahora uy, Dios mío, qué bien esto sí que es tener suerte, eh estoy justamente al lado vale, ¿estará por ahí? a ver no le veo ah, sí, está ahí hola, Sel pero, Sel, ponte en la acera corre, corre, corre pero corre de qué? ¿qué sucede? oye, pero no me manches el taxi, eh súbete, súbete no, súbete atrás, por favor, Sel que me vas a manchar todo claro, es que si no claro, pero que ¿así tratas a la gente? no, pero es que llevas chocolate y no puedes comer a ver, ¿a dónde necesitas que te lleves, Sel? pues a casa mismo ¿a casa? vale, vale pero no manches la casa, eh por favor ¿dónde has sacado tanto chocolate, Sel? nada, no no vengo del supermercado no pases por enfrente mejor pero, ¿y por dónde voy entonces, Sel? tengo que pasar por el supermercado vale, me escondo aquí, ¿vale? vale, pero ¿por qué te escondes? Sel, no me estarás diciendo que acabas de robar chocolate, ¿verdad? no es que en casa no había vale, vale, vale ¿pero lo has pagado con tu dinero? eh sí, sí, sí vale, vale vale, pues venga te dejo menos mal que voy con un 4x4 te dejo aquí en casa, ¿vale? vale, sí aquí está perfecto ¡upa! ¿has visto que derrape? anda vale vale, Sel, a ver se supone que me tendrías que pagar pero como eres mi amiga te lo dejo gratis, ¿vale? ah, toma, da igual ah, ¿me has dado dinero y todo? sí pues muchas gracias, vale venga, Sel vale, pórtate bien uy, Dios mío bueno, a ver ya estoy en casa ¿podría descansar? ay, no pero claro, tengo una llamada sí, dígame taxista Sienga al aparato ¿en qué puedo ayudarle? hola, buenas tardes sí, buenas tardes eh, Chucky, ¿eres tú? eh sí, me pueden venir a recoger ¿de dónde? estoy en la cafetería ¿en la cafetería? ¿en el restaurante? eh sí vale, vale, voy, voy estoy en un momento, ¿de acuerdo? hasta ahora hasta ahora uy, Dios mío, de verdad creo que se notaba que había bebido muchos zumitos, ¿eh? lo malo es que voy a tener que pasar también a repostar un momento vale, voy a pasar con él ¿de acuerdo? a ver, yo no le veo ah, está ahí, está ahí está ahí de acuerdo hola, Chucky ¿qué tal? hola vale, sube sube y no me manches nada a ver, Chucky, te explico un momento estoy buscando la ¿qué te pasa? la puerta ¿estás bien, Chucky? estoy ¿Chucky? estoy vale, vale bueno, ahí vas cómodo, seguro eh, sí vale, a ver, Chucky un momentito porque tengo que dar la vuelta y tengo que repostar, ¿vale? vale, un poco lento la curva, por favor vale, vale mira, lentito así, así lentito, lentito, ¿vale? vale vale, a ver un momentito es que tengo que dar la vuelta dime, dime es que yo la he hecho mucho de menos ¿pero a quién echas de menos? a mi esposa a tu tienes esposa, Chucky yo hace mucho tiempo tenía y bueno la cosa no funcionó como debería, ¿no? bueno, es que hay veces que no funcionan ese tipo de cosas pero no te tienes que poner triste ¿qué tuvo que haber tocado esta vida? bueno, es la vida que nos ha tocado a todos vale, dame un momentito que repuesto tengo que poner más combustible rápido, ¿vale? no tardo pero lento, lento sí, tranquilo, tranquilo vale, a ver voy a hacer a tomar el aire, ¿vale? vale, sí, sí toma el aire que te vendrá bien ay, Dios mío vale, vamos a repostar aquí un momentito a ver ahí está ¿qué le pasa? ¿dónde estás, Chucky? ¿Chucky? aquí donde la boca hay incendios de aquí un momentito que reposte un poco vale, ya está Dios mío solo un 1% ¿dónde estás? aquí a ver, Chucky tal y como estás ahora mismo no voy a poder no voy a poder necesito que me lleves a un sitio vale, vale pues dame un momento que pago rápido la gasolina y te llevo pero no me vomites en el coche ¿eh? ay, de verdad es que me va a vomitar en el coche tome, señora solo he puesto un dólar de gasolina bueno, le doy dos ¿vale? tengo un buen día hasta luego ay, de verdad y ahora a llevar a Chucky que creo que es el cliente más complicado y ya me iré a descansar hola Chucky si quieres yo me puedo subir atrás vale, pero igualmente no vomites atrás vale, súbete venga vale ay, Dios mío vale, ¿y a dónde necesitas que te lleve? a ver llévame si puedes si no te pillan muy lejos al museo al museo vale, pues está ahí sí, te puedo dejar vale, la cosa es te voy a dejar no me dejes tú también por favor no me dejes tú también no, me refiero a que te voy a dejar para que vayas tú al museo ah, vale vale, te voy a dejar por la parte de atrás que luego se me hace más fácil girar y ya me voy para casa ¿sabes? de acuerdo y entonces yo ¿sí? pues es que hoy yo solo quería olvidar un poco ¿no? las penas ah, vale, vale bueno, vale Chucky te recomiendo que no tomes tantos zumitos la verdad vale, te voy a dejar por aquí, ¿vale? y así puedes cruzar ya y pasas por ahí por donde el McDonald's y a la derecha tienes el museo Chucky ¿tienes dinero para pagar? eh, sí tengo dinero ¿cuánto quieres? a ver bueno, he ido a repostar y demás te lo voy a dejar barato cinco dólares cinco dólares vale cinco dólares a ver uno sí dos sí ahí van dos, ¿eh? cuatro ¿estás bien, Chucky? sí, estoy estoy perfectamente pero tú seguro que puedes ir al museo estando en esta situación bueno, da igual vale, ya está, ya está ya me has dado un remás Chucky, ya está yo voy a culturizar porque quiero ser una persona bien vale, vale pues nada, Chucky pero no tomes más zumitos ¿de acuerdo? yo solo agua vale, ten buen día hasta luego adiós hasta luego madre mía la verdad es que he trabajado durante 24 horas como taxista y es bastante complicado pero con la próxima y es que ¡Gracias!